Es probablemente el smartphone más osado de todos los tiempos, y su atrevido diseño marca una diferencia, con ustedes el LG G2. Como un digno sucesor del LG Optimus G que conocimos hace varios meses, el nuevo G2 llega a México y Latinoamérica bajo un impresionante despliegue de fuerza para ganarse el corazón de los usuarios. Con un diseño elegante y contornos redondeados, el G2 es cómodo de usar, aunque sus materiales de fabricación, enteramente en policarbonato, dejan algo que desear, y es que LG ya no se estaba acostumbrando al cristal, y a una solidez mayor, cuestión que parece estar algo ausente en el G2, y que tiende a sentirse mucho más frágil en las manos. Lo más relevante en su diseño es la falta de botones en el contorno, y es que la idea es aprovechar la posición natural de las manos al tomar un smartphone y ubicar los botones de encendido y de volumen en la parte trasera, en donde reside nuestro dedo índice la mayor parte del tiempo. Si bien la modificación es por demás peculiar y luce francamente muy bien, al principio es un poco extraño acostumbrarse, sobre todo después de años de usar equipos con botones en la parte superior en los laterales, aunque después de unos días se convierte en un proceso natural al estar usando el G2 de manera continua. Además de lo obvio, la parte trasera está adornada de lo que pareciera una leve reminiscencia de fibra de carbono, aunque es meramente un dibujo en el plástico que le otorga una mejor apariencia. Por otro lado, lo mejor del G2 no está en su carcasa externa, ni siquiera en su pantalla sin bordes, sino en las especificaciones que lo acompañan, convirtiéndolo en uno de los tres smartphones con más potencia en occidente. Con un procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2.26 GHz, una GPU adeno 330, 2 GB en RAM, LTE, Bluetooth 4.0, NFC y Wi-Fi Dual Band, el G2 tampoco carece de los habituales sensores y hasta incorpora un puerto infrarrojo y radio FM, por no dejar de mencionar la increíble pantalla de 5.2 pulgadas. Acompañado de una cámara de 13 megapíxeles, que sin duda demuestra el gran potencial de LG como fabricante de smartphones insignia. Hablando de la cámara, sinceramente no había visto nada igual de este fabricante en el pasado. Con un sensor que se cuela rápidamente en el top 10 de smartphones, el G2 cuenta con 13 megapíxeles capaces de producir sorprendentes resultados, tanto en fotografía como en video, tal y como veremos a continuación. La interfaz ha mejorado, aunque aún no mantiene buena parte de la estética que hemos visto en anteriores smartphones LG, y sinceramente también está salpicada de varios detalles gráficos copiados a Samsung TouchWiz, pero que funcionan igual o incluso mejor que su competencia en varios aspectos. Podemos variar el tamaño de la foto, así como su relación de aspecto, control sobre enfoque, exposición y algunos efectos incorporados. También está el balance de blancos, control de ISO, temporizador y acción por voz. Además, también hay varios modos de captura que incluyen HDR, nocturno, deportes, panorama, entre otros. Y puedo decirles con seguridad que todas estas capacidades realmente funcionan de una manera superior a la del smartphone por medio de gama alta, siendo la carencia más marcada la de no contar con un botón físico dedicado. Los resultados hablan por sí solos, con fotografías sumamente nítidas, llenas de detalle y excelente contraste, además de colores vívidos pero sin saturar. También tiene una buena óptica que permite captar la luz de una manera mucho más natural, con un excelente manejo de captura macro, incluso en condiciones desfavorables de la luz. Captando mucho más detalle de una manera francamente excelente, en fotografía HDR el G2 también nos muestra su potencial y ni qué decir de la fotografía nocturna, la cual es equilibrada y obtiene imágenes nítidas, bien contrastadas y detalladas, aún en condiciones de poca luz. En video, el autoenfoque es bastante estable y preciso, aunque un poco lento para mi gusto, si bien el G2 produce una grabación consistente, con excelente detalle, buen efecto de desenfoque y sobre todo, colores y texturas que lucen muy reales, aunque en grabación con poca luz se pierde bastante nivel de detalle. Además, el ruido es bastante molesto y el autoenfoque sufre un poco más, si bien todo el conjunto deja en claro que el G2 pertenece a una nueva generación de super smartphones. Por último, los efectos especiales también están presentes y podemos aplicar las curiosas deformaciones a los rostros en vivo. De igual manera, el G2 tiene una función para amplificar el sonido de una escena para darle más dramatismo a los videos capturados, de modo que podamos aislar el ruido de lo que nos interesa realmente grabar. El G2 tiene Android 4.2.2 Jelly Bean como sistema operativo y es realmente ágil a pesar de tener la personalización de LG encima, la cual sigue sin ser la más bonita o funcional, pero que gracias a su rapidez permite ver el tremendo poder del procesador Snapdragon 800 y su GPU Adreno 330. Quizás siendo la mayor peculiaridad que el mayor tamaño de pantalla ha sido aprovechado muy bien, permitiéndonos colocar más widgets y accesos directos. Si bien hay mucho trabajo aún pendiente para mejorar la interfaz propietaria de LG, a decir verdad, está repleta de funciones y atajos que deberían formar parte de Android nativo y que incluso otros fabricantes podrían adoptar en sus propias experiencias de usuario. Cuestiones como ordenar los íconos en el menú o permitir borrar aplicaciones y widgets desde su origen en vez de tener que desinstalar desde opciones. En este aspecto, la función más útil es la de poder esconder algunas aplicaciones a nuestro antojo, cuestión que solo algunos otros fabricantes han incluido en sus interfaces propietarias y que dudo sea demasiado difícil de implementar. Las opciones están divididas en cuatro secciones, redes, sonido, pantalla y general, y aunque al principio parece más complicado que el menú nativo de Android, al final resulta en un manejo más práctico de las opciones disponibles, sobre las cuales el G2 nos otorga significativamente más control sobre nuestro equipo. En este sentido, el G2 de LG también adopta sutilmente parte de la filosofía de Samsung TouchWiz, y es que en ambos casos encontramos un sinfín de opciones adicionales que permiten un control totalmente preciso sobre las funciones del smartphone, algunas de las cuales definitivamente me gustan más en el G2 y otras tantas son más adornos que otra cosa, pero en cualquier caso, poder modificar el aspecto general del equipo, el tema, o variar los íconos e incluso personalizarlos a nuestro entero gusto, son detalles que muchos usuarios podrán aprovechar, de igual manera con los efectos de pantalla, los cuales podremos también modificar en base a las opciones disponibles, pero que representan un fuerte cambio en lo visto hasta ahora con los equipos de LG. Otra de las funciones adoptadas por el G2 es la de Smart Video, función que pausa el video que estemos reproduciendo si los sensores del equipo determinan que hemos retirado la vista de la pantalla, y lo mismo con pantalla inteligente, para evitar que se apague bajo las mismas circunstancias. Lo más destacable es el control de LED de notificaciones, el cual tiene un sinfín de posibilidades dependiendo del color con el que brille, y todo ello con la misma personalización y funcionalidad que íbamos haciendo tanto en los smartphones LG Optimus LX. Además de las opciones de ahorro de energía, muy similares a las que hemos visto en otros equipos, el G2 cuenta con un modo de invitado, con el cual podremos prestar nuestro equipo a amigos y familiares, con acceso restringido a nuestra información como contactos, fotografías y otros datos personales. Q-Slide permite abrir algunas mini aplicaciones encima de lo que estemos haciendo, función que ya hemos visto en anteriores smartphones LG, y que bien o mal, es otra característica asimilada de las tendencias más populares entre los smartphones de gama alta, función que en cierto modo es descargable para cualquier Android, pero que siempre es bueno tener preinstalado desde fábrica. Por último, a mi parecer, la función de personalización más útil es la de modificar los botones virtuales en la parte inferior, eligiendo entre 6 modalidades diferentes, las cuales incluso añaden un botón para abrir la barra de notificaciones sin tener que deslizar nuestro dedo. Un aspecto algo decepcionante es el del audio externo, con altavoces que no cuentan con la potencia deseada, y que debido a la ubicación de los mismos, es fácil tapar el audio al sostener el equipo en nuestras manos, aunque debo reconocer que la salida de 3.5 milímetros entrega una calidad increíblemente por encima de lo esperado, siendo quizás uno de los smartphones con mejor reproducción al usarlo con audífonos. En las pruebas de benchmark, el G2 también mostró sus músculos, obteniendo un score de casi 20 mil puntos en Quadrant y casi 33 mil en Antutu, colocándose a la par y encima de equipos como el Xperia Z1, el Note 3, entre otros de última generación, y dejando a los reyes actuales como el HTC One y el Galaxy S4, en una generación cada vez más desfasada, al menos en términos de rendimiento bruto. Retomando un poco el tema del aspecto, el G2 tiene una pantalla cuyo tamaño, calidad y brillo es bastante superior a la de muchos otros smartphones, y debido al tamaño físico del equipo, no resulta nada complicado usarlo en el día a día, aunque debo decir que en lo particular no soy muy ácido del policarbonato, y si tan solo el G2 tuviera una fabricación levemente similar a lo visto en su antecesor, el Optimus G, hecho mayormente en cristal, no dudaría un segundo en dejar mis actuales equipos. Hay que reconocer que por muy durable que sea el policarbonato, la resistencia del material frente a otros como el aluminio u otras relaciones metálicas, siempre estará en desventaja, por lo que les recomiendo fervientemente comprarse una funda. Eso sí, el recorte en temas de material de fabricación no afectó al final el exquisito diseño del G2, el cual es redondeado, y con un perfil sumamente delgado que en conjunto con el reducido peso, lo convierten en uno de los equipos más ergonómicos y cómodos de usar en todo el 2013. LG finalmente ha logrado crear un dispositivo que se corona por sí solo. A pesar de algunas deficiencias menores y otras cuestiones de justos personales, el G2 es un smartphone que enamora, y en esta prueba de 3 semanas he sido feliz usándolo así como su increíble cámara. Dudo con honestidad que haya alguien que pueda decepcionarse del todo al usar este pequeño monstruo proveniente de Corea. Con un precio de entre $11,000 a $13,000 pesos mexicanos, el G2 está disponible en nuestro país con Telcel a través de las tiendas del operador y con distribuidores. Por el momento, no hay indicios de que el G2 estará disponible en otros operadores mexicanos, pero ya el tiempo dirá. Les agradezco haber visto otro en sus análisis y los invito a suscribirse y a darle like si les ha gustado. Esto es Pasión Móvil.